Gracias. Muy buenos días, les damos la bienvenida al acto de lanzamiento del curso general de propiedad intelectual adaptado para la comunidad andina, resultado de la alianza estratégica entre la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Agradecemos la presencia de las autoridades de ambos organismos, de los países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que nos acompañan aquí en la sala y de manera virtual. Asimismo, del sector público, privado, de la academia y de los funcionarios de nuestro organismo. Para las palabras de bienvenida, escucharemos en primer lugar al embajador Gonzalo Gutiérrez, Secretario General de la Comunidad Andina. Muy buenos días a todos ustedes. Señor Sharif Zadala, Director Ejecutivo de la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Señora Analia Benito, que nos sigue remotamente, la Directora General de Promoción de Exportaciones de Bolivia y representante de la Presidencia ProTémpore de la Comunidad Andina. Señores representantes de las autoridades de propiedad intelectual de la Comunidad Andina. Funcionarios de la OMPI, funcionarios de la Comunidad Andina y público en general que nos acompañan de manera presencial aquí, llenando esta sala y de manera virtual también por nuestros canales de streaming. Nos hemos reunido esta mañana para participar del lanzamiento del curso general de propiedad intelectual que es adaptado para la comunidad andina. Este es un resultado de un proyecto trabajado por la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este curso está destinado a quienes buscan adquirir un conocimiento general de la propiedad intelectual y desean profundizar en la gestión y protección de sus derechos, con un énfasis en la legislación andina. De esta manera, los participantes profundizarán a través de 14 distintos módulos en las complejidades de los derechos de propiedad intelectual, enfocándose en su importancia en la subregión andina y sus implicaciones para la innovación, la creatividad y el desarrollo económico. Además, la culminación exitosa de este curso permitirá que el estudiante que lo siga pueda acceder a cursos de mayor especialización a través de la Academia de la OMPI. Nuestra aspiración es que el presente curso se incorpore como una herramienta para la formación de especialistas en derecho de propiedad intelectual de la comunidad andina y que contribuya a fortalecer nuestro derecho comunitario, ya que será de suma utilidad para todos los grupos interesados en el aprovechamiento de la propiedad intelectual, tales como estudiantes, universitarios, investigadores, grandes y pequeñas empresas, emprendedores, comunidades indígenas. Realmente ahora el mundo de la propiedad intelectual se extiende a todas las esferas de nuestra vida social. Y es muy importante el conocimiento de nuestros derechos para proyectar su defensa a futuro. Conversábamos con el señor Sadala sobre el tema de las comunidades indígenas, por ejemplo, los conocimientos tradicionales. Qué importante es tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual de estas comunidades para proteger su patrimonio natural, su patrimonio cultural y que además ese patrimonio no quede encerrado en esa comunidad, sino que puede hacer de un beneficio comunitario de todos, pero siempre protegiendo el derecho y generando recursos en beneficio de esas comunidades. A partir de hoy las inscripciones al curso se encuentran abiertas desde nuestra página web y esperamos que la mayor cantidad de personas puedan beneficiarse de esta actividad, la cual, reitero, no presenta costo alguno, es gratuita. La culminación de un proyecto como el que dio origen a este curso contribuye a enriquecer el análisis sobre los mecanismos de derecho comunitario, por lo que desde la Secretaría General ratificamos nuestro compromiso en la generación de herramientas que buscan mejorar las condiciones de protección de los derechos de creadores, innovadores y emprendedores en la comunidad andina. A nombre de la comunidad andina y la Secretaría General, quiero expresar nuestro agradecimiento por la valiosa cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entidad que desde el primer momento se mostró dispuesta a prestar su apoyo a esta iniciativa, así como para la realización de este evento y del curso en adelante. Finalmente, quiero agradecer la presencia de las autoridades, de los funcionarios de las oficinas de propiedad intelectual de la comunidad andina, a profesores, estudiantes, miembros de la ciudadanía que nos acompañan física y virtualmente el día de hoy, así como a todos aquellos que se encuentran siguiendo la transmisión a través de los canales digitales. Quiero agradecer también muy especialmente a Gabriel Benítez de la Secretaría General por su trabajo en la organización de este curso. Espero que sea un curso que lo aprovechen al máximo, que sea de suma utilidad y que digan al concluirlo, caramba, la comunidad andina, la Secretaría General de la comunidad andina me dio un conocimiento adicional que me es útil para desarrollar este tema tan importante para todos nuestros cuatro países y nuestros 114 millones de ciudadanos. Les agradezco nuevamente por su presencia aquí y ahora creo que vamos a escuchar al representante de la OMPI. Betina nos lo anunciará. Gracias. Gracias. Gracias por sus palabras, embajador. Efectivamente, daremos el uso de la palabra al director ejecutivo de la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el señor Cherif Esadala. Muchas gracias. Embajador González Gutiérrez, secretario general de la comunidad andina, señoras y señores, distinguidos invitados, bienvenidos a la sesión inaugural del curso general sobre propiedad intelectual, el DL-101, el curso más representativo y seguido de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es para mí un gran placer poder anunciarles hoy que este curso se ha adaptado a la comunidad andina. Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a la Secretaría General de la Comunidad Andina por su dedicación y gran trabajo. Permítanme mencionar también el compromiso y la importancia, la importante contribución de los distinguidos representantes de la comunidad andina, a quienes deseo agradecer el haber acompañado a la Academia de la OMPI en este proyecto. En los últimos cinco años, un total de casi 20.000 participantes de la región andina cursaron la versión de la OMPI que aborda la propiedad intelectual desde la perspectiva de los tratados internacionales. De esos participantes, el 55% son mujeres, el 43% proceden del mundo académico y el 31% del sector privado. Sin embargo, como todos ustedes saben, cada país y cada región practica de manera distinta las actividades de la propiedad intelectual relacionadas con la innovación y la creatividad. La Academia de la OMPI reconoce la necesidad de que la educación en materia de innovación y creatividad y su vínculo con la propiedad intelectual sea específica para cada persona. Asimismo, debe ser inclusiva y estar al alcance de todo el mundo. El curso diseñado a medida, impartido y dictado por especialistas de propiedad intelectual de la comunidad andina, estará hoy al alcance de quienes viven y practican la propiedad intelectual en la región. Esperamos llegar con este curso a un número aún mayor de estudiantes, jóvenes, creativos y emprendedores de la comunidad. La comunidad andina es verdaderamente excepcional y que ya comparte fronteras geográficas, un patrimonio común entre varios países caracterizados por un paisaje montañoso y culturas indígenas, una historia caracterizada por estructuras lingüísticas y sociales modernas, diversos ecosistemas y culturas, así como diferentes fases de desarrollo económico. Este rico y colorido mosaico tiene una influencia notable en el resto del mundo, sobre todo a través de la música, el baile, la artesanía, el arte y la cocina, reflejo de los abundantes recursos naturales y creativos de los que están dotados Bolivia, Ecuador, Colombia y el Perú. Por eso, consideramos que los conocimientos de propiedad intelectual deben adaptarse a las prácticas nacionales y regionales, entre ellas los patrimonios culturales y históricos, las dimensiones sociales y en especial abordar aquellos casos y tipos de empresas indígenas que cuentan con ventajas competitivas. La academia y el equipo de la comunidad andina que han colaborado en este curso han introducido meticulosamente los estudios de casos, ejemplos y situaciones que reflejan el contexto de la comunidad andina en este curso fundamental sobre propiedad intelectual. El curso permitirá a los alumnos y, en particular, a los jóvenes de la comunidad andina aplicar eficazmente los conocimientos teóricos a situaciones prácticas y reales. Nos complace enormemente poder decir que este curso es uno de los más dinámicos de la serie DL-101 porque gracias a los conocimientos especializados de la academia en tecnologías educativas hemos utilizado segmentos de audio guiados por avatares, videoconferencias en directo y foros de debate que ofrecen una experiencia de aprendizaje única, inspiradora y agradable. Me gustaría señalar que aunque este curso emblemático ha sido adaptado por más de 20 estados miembros de la OMPI es la primera vez que se adapta al contexto de una comunidad regional. Para terminar, quisiera agradecer otra vez a la comunidad andina por haber confiado en la OMPI para acompañarnos en la labor de adaptación de este curso. Su compromiso y su gran labor han supuesto una contribución importante al sentar las bases de un conocimiento crítico sobre la innovación, la creatividad y el desarrollo económico de la región andina. Muchas gracias, señoras y señores. Agradecemos la intervención del representante de la OMPI. A continuación, desde la presidencia pro-témpore de la comunidad andina que ejerce este año el Estado Plurinacional de Bolivia, escucharemos a la señora Analia López Benito, directora general de promoción de exportaciones, acuerdos comerciales y de inversión. Adelante, por favor. ¿La estamos escuchando? Sí, sí, muy buenos días. Gracias. Bueno, un saludo cordial al embajador Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la comunidad andina. De la misma manera, al señor Sherif Zadalá, director ejecutivo de la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. De la misma forma, a los representantes de las oficinas nacionales de propiedad intelectual de los países miembros, las autoridades que nos acompañan, los funcionarios públicos y también a los representantes de las universidades, estudiantes e invitados especiales. Es un placer y un honor darles la más cordial bienvenida en representación de la presidencia pro-témpore de la comunidad andina a este curso dedicado a la propiedad intelectual. Hoy nos reunimos con un propósito crucial, que es el de explorar cómo los derechos de propiedad intelectual pueden convertirse en catalizadores para el desarrollo y la innovación en naciones que están en busca de un crecimiento económico sostenible y equitativo. Los países en desarrollo enfrentan desafíos únicos en su camino hacia el progreso. La propiedad intelectual, en su esencia, ofrece un marco legal que protege la creatividad y la innovación, brindando a los creadores y a la sociedad en su conjunto la seguridad y la confianza necesarias para invertir en la generación de conocimiento y tecnología. Sin embargo, este sistema también debe ser flexible y adaptable a las realidades y necesidades de los países en desarrollo. Es fundamental reconocer que las flexibilidades en los derechos de propiedad intelectual son esenciales para garantizar que estos países puedan acceder y beneficiarse de los avances tecnológicos, culturales y científicos sin restricciones indebidas. Estas flexibilidades pueden incluir, entre otras, disposiciones que permitan el uso de patentes para la producción de medicamentos genéricos a precios asequibles, excepciones y limitaciones para facilitar el acceso a la educación y la investigación, pero también la protección y defensa del conocimiento tradicional y los recursos genéticos de manera equitativa. En ese sentido, este curso se presenta como una oportunidad única para explorar cómo nuestros países pueden aprovechar al máximo las flexibilidades del sistema de propiedad intelectual para fomentar la innovación local, promover el acceso a la cultura y el conocimiento y también contribuir de esta forma al desarrollo humano y económico de sus sociedades. A lo largo de este curso y en los diferentes módulos, les animamos a participar activamente, compartir sus experiencias y conocimientos y contribuir a un diálogo constructivo que nos permita identificar soluciones y estrategias efectivas para utilizar la propiedad intelectual como una herramienta para el desarrollo inclusivo y sostenible. Finalmente, quiero agradecer a la Secretaría General de la Comunidad Andina, de la misma manera a la OMPI, a los representantes de las oficinas nacionales que están involucrados en la realización y organización de este curso y a todos desearle que tengamos un curso inspirador y sobre todo llenos de aprendizajes. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la Presidencia ProTémpora de la Comunidad Andina ejercida por el Estado Plurinacional de Bolivia. Invitamos al Secretario General y al Director de OMPI a una fotografía, por favor, antes de dar inicio al primer panel de esta mañana. Por favor, si realizamos la imagen aquí adelante, que da inicio al acto de lanzamiento del curso general de propiedad intelectual adaptado para la comunidad andina, al cual puedan acceder los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú de manera totalmente gratuita y con una certificación. En el transcurso de la jornada les contaremos cómo pueden acceder en solo tres simples pasos a esta importante oportunidad que el día de hoy lanzamos, producto de una alianza estratégica entre nuestro organismo y la OMPI. Invitamos, por favor, a la primera fila a las autoridades. Y a continuación tendremos el panel, el rol de la Academia de la OMPI en el fortalecimiento de las capacidades de las oficinas de propiedad intelectual de la comunidad andina. En primer término y de manera virtual, nos acompañará el señor Rafael Rodrigo Soto, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia, quien nos acompaña virtualmente. Por favor, adelante, señor Soto, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos. Buen día a todos los que están participando del presente acto de manera virtual. A todos también quienes se encuentran allá de manera presencial. Muy especialmente quiero saludar al Embajador Gonzalo Gutiérrez, Secretario General de la Comunidad Andina. Al señor Sheriff Salala, Director Ejecutivo de la Academia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. A nuestro querido doctor José Luis Gutiérrez Sardán, Rector de la Universidad Andina que se encuentra presente y a sus acompañantes también. A la directora María López, representante de nuestra Cancillería Boliviana. A los representantes de los cuatro países miembros, ¿no? A los colegas, a Pilar María Goyeneche y a Germán Gutiérrez por parte de Colombia. A Daniel Almeida por parte de Ecuador. A José Alfredo Pérez Duarte por parte de Perú. Y un saludo especial también a Gabriel Benítez, ¿no? Uno de los impulsores de este curso, especialista en propiedad intelectual de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Hablar del rol de la Academia de la UMPI en el fortalecimiento de las capacidades de las oficinas de propiedad intelectual de la Comunidad Andina necesariamente implica reconocer que desde su creación en el año 1998 ha realizado un aporte significativo en la formación de personal técnico de las oficinas de propiedad intelectual y específicamente en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia. Queridos servidores públicos, han encontrado en los cursos que brinda dicha academia un referente obligatorio de capacitación y práctica para el ejercicio de sus funciones ante la insuficiente oferta nacional especializada en la materia que nos incumbe, ¿no? Siendo este último aspecto, un elemento que el Senapi está proyectando mejorar en la presente gestión con el fin de constituirse en una entidad vanguardista de la construcción y ejecución de programas académicos de propiedad intelectual a nivel de pregrado y posgrado en asociación con nuestras universidades. Sin embargo, tal objetivo sería muy difícil de conseguir sin la actualización de información permanente que nos brinda la Academia de la OMPI y que, a nivel global, beneficia en mayor proporción a los países en vías de desarrollo, tal como lo expresan las estadísticas publicadas en sus propios informes. Asimismo, el eje de la capacitación y formación académica se constituye en uno de los pilares de fortalecimiento de cualquier sistema de propiedad intelectual, más aún en nuestra comunidad andina, que con mucho esfuerzo ha venido dando pasos importantísimos para lograr una verdadera integración regional, siendo una de las áreas más avanzadas la que corresponde a la materia de propiedad intelectual, que no solamente cuenta con una gestión y observancia de derechos bastante sincronizada entre los países miembros, con un eminente respeto a los principios comunitarios del trato nacional y complemento indispensable, sino también con el funcionamiento de instancias sectoras y jurisdiccionales, como la Secretaría General y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que garantizan la solución de controversias y corrección de desviaciones o incumplimientos. Tal ha sido nuestro avance que hoy tenemos la satisfacción de lanzar un curso de la OMPI específicamente adaptado a la normativa de la comunidad andina. Tratándose de esto de un logro que es producto del esfuerzo de todos los países miembros que, con el lapso del tiempo, hemos ido impulsando el fortalecimiento de la aplicación preeminente de las decisiones andinas a nivel interno, teniendo como claro ejemplo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que en su artículo 410 de su norma suprema establece que la norma andina forma parte del denominado bloque de constitucionalidad. Pero este logro, además, debe representar el inicio de una nueva etapa que necesariamente incluya la recomendación de estrategias que permitan sensibilizar a los distintos actores vinculados a la innovación y el comercio, siendo fundamental para esto la familiarización de los derechos de propiedad intelectual en etapas tempranas de escolaridad, tanto en primaria, secundaria y en los primeros semestres de universidad, obviamente respetando los principios educativos y la visión estatal de formación de nuestros niños y jóvenes estudiantes en cada uno de los países miembros. Por otra parte, la dotación de capacidades e información actualizada a los profesionales, analistas y examinadores es fundamental para ofrecer garantías en los procedimientos en favor de la población, teniendo gran importancia el intercambio de experiencias, buenas prácticas y manuales de tramitación como principal elemento de colaboración entre nuestras oficinas, lo cual se podrá fortalecer y consolidar a través de este tipo de iniciativas como la que estamos lanzando el día de hoy, en el marco de un mecanismo regional de formación que permita conocer los criterios de examen y práctica de cada institución. Es por eso que, desde el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, tenemos que expresar nuestra alegría por la materialización del curso general de propiedad intelectual adaptado para la comunidad andina, habiendo señalado los motivos por los cuales consideramos que él mismo, además de ser una herramienta regional que fortalecerá nuestra integración, también se constituye en un motivo de orgullo para todos los países miembros de nuestra querida comunidad andina, a quienes les enviamos un abrazo fraternal. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por su participación, señor Rafael Rodrigo, desde la Dirección General del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia. Seguidamente tendremos la participación presencial de la señora Pilar María Goyeneche, Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de Colombia. Un aplauso. Muy buenos días. Saludo especialmente al embajador Gonzalo Gutiérrez, que en este momento no sé dónde está, al señor Cherif Sadala, Director Ejecutivo Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Analia López Benito, Directora General de Promoción de Exportaciones, representante de la Presidencia Pro Témpora de la Comunidad Andina, que nos acompaña virtualmente. Asimismo, extiendo un especial saludo a los funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que nos acompañan hoy. También saludo a los representantes de las oficinas homólogas del INDECOPI y SENADY, así como a la Secretaría General de la Comunidad Andina, y quienes nos acompañan de manera virtual y presencial. Para empezar, quiero resaltar que desde la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, celebramos el lanzamiento del Curso General de Propiedad Intelectual, adaptado a la comunidad andina, ya que esta herramienta está alineada con la transformación propuesta desde el Gobierno colombiano en cuanto a la convergencia regional, con el fin de avanzar juntos y mejorar en competitividad e innovación, aportando así a la productividad regional en este campo. Contar con este curso permitirá que nuestra legislación sea comprendida y socializada a más usuarios, quienes gracias a esta formación podrán tener una participación más activa en este tema, lo que conllevará a que en la práctica se tenga una mayor difusión e impacto entre los actores en el ámbito de la propiedad intelectual. Para nosotros como país y para mí especialmente como cabeza de la Oficina Nacional Competente para Propiedad Industrial, es muy importante fortalecer los lazos con nuestros países vecinos y continuar consolidándonos como referentes entre las demás oficinas de la región. Para ello, creemos que las iniciativas relacionadas con formación son de suma importancia, importancia, pues cursos como este, además de acercar nuestras prácticas como continuidad a la integración que inició en 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena, también permite llevar nuestra misionalidad y estos conocimientos a las regiones y a las empresas beneficiarias del sistema de propiedad industrial. La Superintendencia de Industria y Comercio le ha apostado a la sensibilización y formación de propiedad industrial a través de diferentes medios, como lo es la presencia de los centros de apoyo a la tecnología y la innovación CATI, que actualmente son 37 ubicados en 20 ciudades de Colombia. El año pasado se realizaron 12.785 orientaciones en la materia a 6.476 usuarios y 726 asistencias en búsquedas de información tecnológica a 559 usuarios. Asimismo, contamos con una oferta académica al interior de la entidad, con cursos virtuales que incluyen temas desde marcas de educación colectiva, diseños industriales, búsqueda de información sobre patentes, hasta gestión de la propiedad intelectual, logrando el año pasado 2.157 inscritos. De esta manera, contar con el curso de la OMPI sobre propiedad intelectual adaptado a la normatividad de la comunidad andina, contribuye enormemente a continuar generando capacidades internas para nuestra oficina y esperamos que llegue también a muchos usuarios y estudiantes de la región. Usando la formación como base fundamental, continuaremos propendiendo por que nuestros usuarios se empleen de forma estratégica la propiedad intelectual y continúen creciendo como emprendedores y empresarios a la vez que contribuyan al desarrollo de nuestros países. Finalmente, quiero agradecer muy especialmente a la OMPI y a la Secretaría General de la CAN por el trabajo realizado y por impulsar esta iniciativa hasta volverla realidad. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. A continuación, tendremos una nueva conexión virtual, también desde Colombia, a cargo del Director General de Derechos de Autor, el señor Germán Gutiérrez. ¿Nos escucha, señor Gutiérrez? Buenos días, desde Lima. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Adelante, por favor. Gracias. Adelante, por favor, con su intervención, señor Gutiérrez. Lo vemos perfectamente. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Señor embajador Gonzalo Gutiérrez, Secretario General de la Comunidad Andina. Señor Sherizadá, Director Ejecutivo de la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y representantes de la Presidencia Pro Temporo y de la Comunidad Andina. Respetados y representantes de las oficinas de la Comunidad Andina, señoras y señores, en nombre de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia, queremos agradecer todos los esfuerzos y buenos oficios para propiciar estos espacios académicos entre las oficinas de propiedad intelectual, compartir experiencias en el seno de la comunidad andina con la participación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Constituye un hecho de la mayor trascendencia para la integración de nuestras naciones y el desarrollo de la propiedad intelectual en la región. Vale la pena destacar que la decisión andina 351, nuestro régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos, la cual fue promulgada hace 30 años y tiene sus antecedentes en el artículo 30 del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta 261 de la Junta. Como una necesidad del proceso de integración de las economías de los países miembros, de la CAN, que constituye una base para nuestras legislaciones internas y un punto de encuentro entre los ciudadanos andinos que transitan los caminos de esta importante disciplina. De igual forma, desde la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia, aprovechamos para agradecerle a la Academia de la OMPI por generar sinergias de cooperación en el ámbito académico, las cuales le han permitido a funcionarios, abogados y ciudadanía en general de nuestro país capacitarse en temas de derecho de autor y conexos. Para finalizar, celebramos el lanzamiento del curso general de la propiedad intelectual adaptado para los miembros de la comunidad andina, que sin duda jugará un rol protagónico en nuestros países para continuar difundiendo el conocimiento de esta disciplina, lo cual redundará en contar con sociedades más innovadoras y respetuosas desde el trabajo de nuestros creadores. Gracias por su participación virtual, señor Gutiérrez. Seguidamente escucharemos a la delegada de la Unidad de Relaciones Internacionales del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de la República de Ecuador, Daniela Almeida. Buenos días, estimado embajador Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina. Señor Sheriff Zadal, director ejecutivo de la Academia de la OMPI. Analia López, directora general de promoción de exportaciones y representante de la presidencia pro-témpore de la comunidad andina, representantes de las oficinas de propiedad intelectual de los países de la comunidad andina. La propiedad intelectual es un pilar fundamental en el desarrollo económico y social de nuestras naciones. En un mundo cada vez más interconectado y basado en el conocimiento, la protección y promoción de la propiedad intelectual, se convierte en un factor clave para fomentar la innovación, la creatividad y el progreso. La comunidad andina comprometida con el desarrollo sostenible y la integración regional, reconoce la importancia de fortalecer sus capacidades en materia de propiedad intelectual. En este contexto, la colaboración con instituciones expertas como la Academia de la OMPI se vuelve crucial. La Academia de la OMPI, con su vasta experiencia y conocimiento en el campo de la propiedad intelectual, ha ofrecido durante muchísimos años programas de capacitación y desarrollo profesional de alto nivel. Estos programas no sólo proporcionan a los profesionales de la Oficina de Propiedad Intelectual de la CAN, las herramientas y habilidades necesarias para enfrentar los desafíos actuales, sino que también les permiten mantenerse al día con las últimas tendencias y prácticas internacionales. Al fortalecer las capacidades de las oficinas de propiedad intelectual de la CAN, no sólo estamos asegurando una mejor protección para los innovadores y creadores de nuestra región, sino que también estamos fomentando un entorno propicio para la inversión, la competitividad y el crecimiento económico. Es imperativo reconocer el importante papel que desempeña la propiedad intelectual en la construcción de un futuro próspero y sostenible para nuestras sociedades. Al invertir en el fortalecimiento de nuestras capacidades en este campo, estamos también invirtiendo en el desarrollo de nuestras naciones y el bienestar de nuestras comunidades. La cooperación entre la Academia de la OMP y las oficinas de propiedad intelectual de los países de la comunidad andina, es un testimonio de nuestro compromiso compartido con el avance de la protección y promoción de la propiedad intelectual en nuestra región. Al consolidar nuestros recursos y compartir nuestros conocimientos, estamos construyendo un futuro más sólido para nuestros países y comunidades. Por ello, como Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, nos complesa participar en el lanzamiento del curso general de propiedad intelectual para la comunidad andina, que representa el inicio de un nuevo capítulo en nuestra búsqueda de fortalecer el ecosistema de innovación en la región. Estamos comprometidos a fomentar un entorno propicio para la creatividad y la protección de la propia intelectual, lo que a su vez impulsará el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. En nombre del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador, agradecemos a todos los que han contribuido a hacer realidad este proyecto y esperamos que este curso marque el comienzo de un emocionante viaje hacia un futuro creativo para todos nosotros. Muchísimas gracias. Las gracias nuestras a la representante del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador. A continuación, el director de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI de Perú, José Alfredo Pérez, nos compartirá un mensaje. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Embajador Gonzalo Gutiérrez, Secretario General de la Comunidad Andina. Señor Sherif Zadalá, Director Ejecutivo de la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Andalía López Benito, Directora de Promoción de Exportadores, representante de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina, representante de las oficinas de propiedad intelectual de la Comunidad Andina. Me complace que una actividad académica congregue a tantas personas y congregue tanto interés. El embajador Gonzalo Gutiérrez culminaba su exposición con una frase que se me quedó diciendo, me es útil, me es útil. Y el concepto de utilidad creo que ha cambiado mucho. Y yo pensaba desde la academia, qué podemos hacer al respecto. Y me parece que el reto está justamente desde el ámbito académico, trascenderlo meramente académico y darle a las personas algo que les sea útil en su vida diaria. En ese sentido, en la escuela estamos cambiando un poco el enfoque en todo lo que hacemos. Uno de los ejes del Perú en estos años es el de la reactivación económica del país. Es muy urgente. Y la clave está en ver desde el ámbito académico, de qué manera podemos contribuir justamente en este tema. Y les pongo un ejemplo muy, muy concreto. Hicimos un cambio en uno de nuestros programas académicos más importantes, que es el de curso de extensión universitaria. Que era un curso que congregaba las ocho competencias que tenía, que tiene el INDECOPI, es mucha información en un solo curso. Entonces, reemplazamos un curso por un programa. Y lo dividimos en dos, en dos áreas temáticas. Una de ellas, de propiedad intelectual. Y que los mejores egresados tienen la posibilidad de trabajar en el INDECOPI, además de toda la publicidad que se hace en las redes. Y ellos ven un beneficio directo de todo el esfuerzo que pueden hacer. Yo creo que esa es un poco la clave. Este relacionamiento que tiene el INDECOPI con la OMPI, se relanza un poco a partir del año 2019, con la firma del Memorándum de Entendimiento para Fortalecer los Mecanismos de Cooperación Internacional. Y inmediatamente nos llega una pandemia, el mundo cambia, cambia la manera de dar clases, de recibir clases, tan que es así que la mayoría de programas se han virtualizado. Pero hay que ir un poco más allá. Por eso que, independientemente de la cantidad, de las más de 400 actividades que hemos hecho, con el apoyo de la OMPI, en beneficio de pequeños y microempresarios, ciudadanía en general, destaca el programa de formación de formadores. Así como es importante el alumno, es importante quien le va a dirigir una clase. Así que, gracias al apoyo de la OMPI, todos los profesores de la Escuela Nacional, los expositores, han recibido una formación en nuevas metodologías de enseñanza y nuevas tecnologías. Quisiera terminar esta breve presentación, indicando que no sé cómo serán los demás países, pero al menos en el Perú, el 99.9 programas de postgrado son de investigación. Si uno lee la ley universitaria, programa de investigación. Y la ley te permite hacer programas de especialización, que es llevar la teoría a la práctica con una utilidad muy concreta. Y en eso la Escuela del Indecopi está abocada. Agradecemos el apoyo que nos viene dando y nos dará la OMPI para cumplir con este reto. Y felicito a la comunidad andina por el lanzamiento de este importante curso. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, señor Pérez. De esta manera culminamos la intervención de los cuatro países miembros que han abordado el rol de la Academia de la OMPI en el fortalecimiento de las capacidades de las oficinas de propiedad intelectual de la comunidad andina. A continuación, Gabriel Benítez, especialista en propiedad intelectual de la Secretaría General de la Comunidad Andina, nos presentará el curso general de propiedad intelectual adaptado para la CAN con el código DL101SCAN. Adelante. Bueno, ante todo, buenos días. Reiterar nuestro agradecimiento a la Academia de la OMPI por confiar desde un inicio en este proyecto y también por haber hecho posible realizar el evento del día de hoy. Para nosotros este es un día muy importante. Culminamos un proyecto de un largo aliento que, como mencionó el embajador, a partir del día de hoy las inscripciones están abiertas. Esperamos la mayor concurrencia de estudiantes. Y yo a continuación voy a darles las características que presenta este curso, porque naturalmente el trabajo en el que nos hemos basado es el de adaptar el curso general de propiedad intelectual que la OMPI y la Academia de la OMPI desde hace muchos años ofrece, del que probablemente todos aquellos que somos especialistas en propiedad intelectual, o que hemos pasado por alguna entidad pública o privada de propiedad intelectual, hemos llevado este curso y definitivamente complementa en forma bastante correcta una especialización o un desarrollo en el campo de la propiedad intelectual en la práctica. ¿Podemos iniciar, por favor, la presentación? Bien, para la Comunidad Andina la propiedad intelectual es sumamente importante. La hemos reconocido desde el Acuerdo de Cartagena de 1969 y obviamente esto se ha visto reflejado en todo el desarrollo jurisdiccional y en todo el desarrollo legislativo que tienen nuestras decisiones. Una característica esencial del derecho comunitario andino es la de su aplicación directa en los países. No necesitan desarrollo ni aprobación normativa ni legislativa en ninguno de los países miembros. Así que nuestras decisiones tienen una aplicación directa y se convierten en parte del derecho nacional de cada uno de los Estados miembros. Nuestras normas andinas guardan una relación directa con los principales tratados internacionales que a nivel mundial regulan a la propiedad intelectual desde los acuerdos de Berna y París hasta los ADPIC. Obviamente nuestra legislación tiene particularidades que se ven reflejadas en cada una de las decisiones de propiedad intelectual que nosotros tenemos en vigor actualmente y que le dan el carácter especial a este curso. Estas son las decisiones vigentes que tenemos nosotros actualmente en propiedad intelectual. Como pueden ver, cubren prácticamente todas las vías de reconocimiento de derechos de propiedad intelectual. La última, la del año 2021, estuvo dedicada al reconocimiento de un régimen común sobre marca país, que es uno de los elementos de propiedad intelectual que últimamente se ha reconocido a nivel comunitario. Pero, como pueden ver, nuestra regulación cubre desde las áreas más comunes, por llamarlo de algún modo, a la propiedad industrial del derecho de autor. Tenemos un régimen común que regula el acceso a los recursos genéticos, una norma pionera en el mundo, al menos desde el plano comunitario, que desde 1996 regula y le permite a los países miembros tener un ámbito de protección para su biodiversidad. Siguiente, por favor. Bien, paso ahora al objetivo de la presentación, de mi presentación, que es comentarles cómo funciona o cómo va a estructurarse este curso. Siguiente, por favor. Bien, quienes hemos seguido de cerca la metodología de la Academia de la OMPIA a través de su plataforma de academia, estamos muy familiarizados con los sistemas de metodologías a distancia. El sistema educativo que adopta la OMPI para ofrecer el gran número de cursos que hace desde su plataforma educativa, ha permitido que esta pueda llegar a diversas partes del mundo y distintos destinatarios. Probablemente, si nosotros hablábamos de educación a distancia hasta antes del año 2020, o inicio del 2020, que empezó la pandemia, tal vez para muchos hubiera sido un tema nuevo o un tema con poca cercanía. Pero una de las cosas buenas dentro de todo lo malo que nos trajo la pandemia fue que el gran porcentaje de la población pudo familiarizarse con información virtual, con comunicación virtual, y obviamente sacarle el mayor provecho a la tecnología que la teníamos desde hace mucho tiempo. Porque la educación virtual, los canales de comunicación virtual no se inventaron durante la pandemia, estaban disponibles para la población durante mucho tiempo, pero claro, no teníamos la oportunidad de conocer realmente cuáles pueden ser sus beneficios. Y esto sucedió después de pandemia. Hoy día va a ser muy difícil que encontremos a alguien que no esté familiarizado con una videollamada, con un mensaje de WhatsApp o con revisión de información virtual. Pues la metodología a distancia que se ha adoptado en este curso, que es la misma que acompaña a todos los cursos de la OMPI, se encuentra totalmente en línea con lo que hoy día el gran porcentaje de la población está familiarizado. Es un curso que está adaptado para que pueda ser acomodado a cualquier horario, a cualquier disposición de tiempo, a cualquier desarrollo de actividades, porque le permite al estudiante poder adquirir sus tiempos al desarrollo del curso. El estudiante decide de qué forma va a poder seguir los cursos, perdón, los módulos de los cursos. Está destinado al público en general, no está destinado ni está desarrollado en un lenguaje que podamos decir que atiende únicamente a un público profesional o de ejercicio técnico específico. El lenguaje es de fácil comprensión para toda la población en general. Es por eso que la relevancia de este curso va a permitir a mucha gente que se familiarice con propiedad intelectual, el desarrollo de innovación, el desarrollo de emprendimientos, que va a dar una herramienta gratuita, una herramienta de alta especialización que no es que quiera hacer o vanagloriar el trabajo que hemos hecho, pero es una herramienta y es un curso que tiene probablemente características de cualquier otro curso de posgrado que podamos encontrar en materia de propiedad intelectual, con la particularidad que esto recae en el derecho comunitario andino de la propiedad intelectual. Además, obviamente la metodología a distancia nos ha permitido poder adaptar nuevas cuestiones que probablemente no tenían hasta hace algunos años. Hoy día, la Academia de la Ombi permite interactuar estos cursos con sesiones en vivo, audios, sesiones pregrabadas que van a dar una complementación adecuada al material educativo que se va a entregar con cada uno de los módulos que conforman el curso. Es decir, el curso no va a ser única y exclusivamente revisión de módulos y dar un examen. El curso va a tener y va a incorporarse sesiones en vivo con el tutor designado para cada una de las ediciones del curso. Es un curso que va a tener de hoy en adelante pues en forma permanente va a estar dentro de la oferta educativa que la Secretaría General va a poner a disposición de todos los ciudadanos andinos con el apoyo y cooperación de la Academia de la Ombi. Cada módulo tiene, como menciono, un material académico debidamente desarrollado, revisado y adecuado a la legislación comunitaria andina. es un trabajo, como menciono, que ha sido de largo aliento, se ha iniciado hace muchos años, la revisión del material ha estado permanentemente en debate, ha sido revisada, ha sido adecuada y ha sido finalmente aprobada. El siguiente, por favor. El curso dura 10 semanas, son 10 semanas desde el inicio hasta el final del curso, no hay un cronograma de, digamos, de revisión por cada uno de los módulos, el curso desde su inicio hasta el final tiene la apertura de los 14 módulos en forma totalmente libre, esa es una de las características especiales de este curso, el estudiante decide en función a su agenda, a su organización de tiempo, cómo poder llevar el curso, cómo poder revisar cada uno de los materiales, cómo poder rendir las evaluaciones o las auto-evaluaciones que acompañan a cada módulo, calculamos que el desarrollo, revisión y estudio de estos 14 módulos deberían representar un porcentaje de dedicación equivalente a las 80 o 90 horas académicas. Hay un sistema de auto-evaluación y hay un examen final, un examen final que va a reunir preguntas de los 14 módulos y que va a representar la oportunidad del estudiante de aprobar el curso y poder recibir una certificación. El curso, como ya se mencionó anteriormente, es totalmente gratuito, un curso de total libertad de acceso para todos los ciudadanos, en realidad la particularidad de este curso, como menciono y repito y resalto, es su adecuación a la legislación comunitaria. Definitivamente, como menciono, la legislación comunitaria tiene un respaldo y una base en los tratados internacionales más importantes en los cuales las legislaciones mundiales se acomodan, pero también tenemos particularidades, tenemos regímenes especiales que contemplan situaciones especiales y únicas en la comunidad andina que también van a formar parte de este curso. Y otra cosa importante, así como el curso general de propiedad intelectual representa el prerequisito para llevar cursos de mayor especialidad en la Academia de la OMPI, este curso va a tener el mismo valor. Todos aquellos que aprueben este curso van a tener la apertura de poder matricularse en cursos de mayor especialidad que la Academia de la OMPI ofrece. Si ustedes revisan muchos de los que aquí probablemente hemos revisado la oferta que está en la página web de la Academia de la OMPI, van a ver que hay un abanico de especialidades de todas las áreas de propiedad intelectual, con obviamente información, detalle académico mucho más amplio ya específicamente sobre un determinado tema. Y este curso va a tener el mismo valor en cuanto al prerequisito, es decir, todos aquellos que aprueben este curso van a poder finalmente incorporarse o matricularse en alguno de los cursos que ofrece la Academia de la OMPI con mayores niveles de especialidad. Siguiente, por favor. Bien, de hecho, las características, una de las características especiales y la más importante que presenta este curso es que se ha adaptado el famoso curso general de propiedad intelectual a nuestra legislación andina. Hacemos un énfasis en las figuras que obviamente se regulan de manera especial en la comunidad andina y se ha incorporado no solamente aspectos teóricos respecto a las figuras que específicamente regulamos, sino también pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, que es el intérprete de la legislación comunitaria y que probablemente tienen propiedad intelectual su principal campo de pronunciamientos. El Tribunal de Justicia resuelve, mejor dicho, emite interpretaciones en un gran volumen específicamente en el caso de la propiedad intelectual. Hay estudio de casos, hay ejemplos y naturalmente pues todos los escenarios o las posibilidades que se plantean dentro del curso están destinados a ejemplificar y brindar información sobre la legislación comunitaria andina. Además, y también vale la pena mencionar esto, es que el curso tuvo una sesión piloto, antes del lanzamiento del día de hoy, antes de culminar pues el material académico, las autoavaluaciones y el examen final, muchos funcionarios o funcionarios de las áreas de propiedad intelectual de todos los países miembros, participaron de una sesión piloto, en la cual lo que buscamos y en un trabajo conjunto con la Academia de la OMPI fue encontrar cuestiones a corregir, estamos hablando pues de trabajo humano, todavía las máquinas no pueden reemplazar la voluntad ni la capacidad humana totalmente, pero nos permitió este curso encontrar algunas cuestiones a corregir, lo cual hemos recogido y hemos finalmente logrado que el producto sea presentado el día de hoy. probablemente cada edición del curso nos permita a nosotros ir corrigiendo algunos aspectos, pero esta presentación o el curso que hoy día presentamos ya ha pasado por una versión piloto, es decir, hubo funcionarios que llevaron el curso en forma real, con las 10 semanas, con las autoavaluaciones y las evaluaciones y la retroalimentación que nos dieron nos ha permitido corregir muchos de los aspectos y obviamente tener el producto que hoy día estamos presentando. Siguiente, por favor. Estos son los módulos que conforman el curso de propiedad intelectual, el curso general de propiedad intelectual adaptado a la comunidad andina, son bastante parecidos en cuanto a los títulos con los módulos que presenta el curso general de propiedad intelectual de la OMPI, es más, como su nombre lo menciona, nosotros hemos adaptado el curso general a la comunidad andina, pero hemos incorporado obviamente aspectos en los cuales nuestra legislación tiene un énfasis especial. Como pueden ver, el módulo 11 está dedicado a la marca país, la marca país tiene un régimen común en la comunidad andina y por lo tanto es un elemento, un reconocimiento como instrumento de propiedad intelectual. Igualmente, en el caso de los recursos genéticos estamos haciendo énfasis en algunas cuestiones particulares que nuestra decisión en materia de acceso a recursos genéticos establece. Además, pues, de hecho, en los temas de derecho de autor y derecho de marca hemos incorporado algunos aspectos propios de la legislación comunitaria. Siguiente, por favor. Ahora bien, el sistema para poder inscribirse en el curso también es bastante sencillo. Nosotros hemos adoptado que, o hemos decidido incorporar el acceso o el enlace directo de la matrícula del curso a través de la página web de la comunidad andina. Ingresando a la web de la comunidad andina podrán encontrar un pop-up, la imagen aparecerá de inmediato al ingresar al portal web de la CAN y les dará un enlace a poder inscribirse en el curso. El único prerequisito, por llamarlo así, es que van a tener que generar una cuenta en la Academia de la OMPI, que es en realidad bastante básico, información bastante sencilla y que les va a permitir, como les digo, estar registrado dentro de la Academia de la OMPI, llevar este curso y con ese mismo usuario poder seguir especializándose en las áreas de propiedad intelectual que les puede interesar y que la Academia de la OMPI ofrece, pues, en una magnitud bastante grande. Siguiente, por favor. Este es el interfaz del curso a donde los va a dirigir el enlace que va a estar en la página web de la comunidad andina. Hay un link de matrícula que es el que directamente los va a dirigir a su inscripción en el curso. Si no tienen un usuario de la OMPI, automáticamente, al dar clic en la opción matrícula, está también el enlace para poder obtener el usuario ante la Academia de la OMPI y con eso, automáticamente, estarán matriculados en el curso. Las inscripciones inician el día de hoy, el evento de hoy es el día de lanzamiento del curso y van hasta el 1 de septiembre. Nosotros tenemos todo ese plazo para poder recibir inscripciones y a partir del 2 de septiembre el curso estará iniciando. No hay un límite de inscripciones, esperamos tener la mayor cantidad de alumnos posibles, seguramente con la Academia de la OMPI veremos, pues, la forma en que los tutores puedan estar siempre pendientes de la cantidad de estudiantes que puedan asistir y que puedan, obviamente, beneficiarse de esta herramienta. Siguiente, por favor. Quiero presentarles a alguien que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso. Por favor, podrían darle play a la... Bienvenidos al curso General de Propiedad Intelectual Adaptado para la Comunidad Andina. Si les interesa profundizar en las complejidades de los derechos de la propiedad intelectual, su importancia en la región andina y sus implicaciones para la innovación, la creatividad y el desarrollo económico, este curso es para ustedes. A través de estudios de casos, ejemplos y escenarios relevantes para la comunidad andina, el curso les permitirá aplicar conocimientos teóricos a situaciones prácticas de manera efectiva. Este curso en línea ofrece una experiencia de aprendizaje dinámica que ha sido diseñada para que sea adaptable a diversos horarios y preferencias de aprendizaje. A través de una combinación de contenido multimedia que incluye segmentos de audio, videoconferencias en vivo y foros de debate, los participantes obtendrán una comprensión integral de los diversos aspectos de la propiedad intelectual. Es una representación representante de la Academia de la OMPI quien nos daba el mensaje de bienvenida. Es un representante generado por inteligencia artificial. Un curso de propiedad intelectual no podía dejar de lado la inteligencia artificial. Lamentablemente por un tema técnico no vamos a poder escuchar el saludo de bienvenida, pero dejamos ahí la incógnita que la puedan escuchar a todos aquellos que puedan inscribirse en el curso. Es un avatar totalmente creado por inteligencia artificial. la inteligencia artificial nos ha asegurado que esa persona no existe. Si es que en algún momento ven a alguien parecido es pura coincidencia, pero estamos confiando en este caso en la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Y bien, las fechas importantes del curso. Hoy día inician las inscripciones. Ya pueden acceder desde el portal de la comunidad andina. En la entrada de nuestra sala hay un código QR que los dirige directamente al enlace de inscripción. El curso inicia el 3 de septiembre. Hay un plazo bastante grande para poder inscribirse. Tenemos una finalización programada para el 16 de noviembre. Es decir, el examen final va del 13 al 16 de noviembre. Un examen que va a reunir preguntas. Generalmente van a ser objetivas referidas al material que se ha preparado por el curso de los 14 módulos. Y también algo que les interesa mucho a los participantes o futuros participantes. Este es un curso certificado. El estudiante que apruebe el curso va a recibir una certificación por la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y por la Secretaría General de la CAN. Es un curso como pueden ver, este es el certificado, bueno, es un modelo del certificado muy parecido al certificado que se va a utilizar finalmente para los alumnos que lo aprueben, pero que va a reunir como pueden ver la firma del director de la Academia de la OMPI y la firma también del Secretario General de la Comunidad Andina. Es un certificado como menciono que va a acreditar que el estudiante ha culminado satisfactoriamente este curso y que además les va a permitir beneficiarse y postular a los cursos que la Academia de la OMPI ofrece con un mayor nivel de especialidad. Siguiente, por favor. Bueno, espero haber sido claro con algunas de las características que va a dar este curso y nuevamente las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Para culminar, vamos a observar un video del paso a paso de cómo acceder al curso general de propiedad intelectual adaptado para la comunidad andina. Adelante con el tape, por favor. Hoy se lanza el curso general de propiedad intelectual adaptado para la comunidad andina como resultado de la alianza entre la Secretaría General de la CAN y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dirigido a estudiantes universitarios, investigadores, grandes y pequeñas empresas, emprendedores, funcionarios de gobierno, asesores jurídicos y público interesado en la propiedad intelectual. Aquí, te contamos cómo acceder al curso en línea. Paso 1. Ingresar a nuestra página web www.comunidadandina.org y dar clic a este banner. Paso 2. En el botón Matricúlese ya deberás crear una cuenta OMPI y generar un usuario. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de agosto. Paso 3. Con tu usuario podrás iniciar el curso en línea que comprende 14 módulos, el cual podrás desarrollar durante 10 semanas a partir del 3 de septiembre. Los participantes profundizarán en las complejidades de los derechos de propiedad intelectual, su importancia en la subregión y sus implicaciones para la innovación, creatividad y desarrollo económico. Quienes aprueben el examen final recibirán un certificado electrónico expedido por la OMPI y la Secretaría General de la Comunidad Andina. No te pierdas esta gran oportunidad. Bien, de esta manera entonces hemos podido observar cómo en simples pasos podemos acceder al curso general de propiedad intelectual adaptado para la comunidad andina, resultado de esta alianza importante entre la Secretaría General y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Para ponerle punto final a este evento de lanzamiento, invitamos a los panelistas que nos acompañaron en el espacio sobre el rol de la Academia de la OMPI, a la señora Pilar Goyeneche, a Daniel Almeida, al señor José Pérez, aquí adelante, por favor. Asimismo, a Gabriel, a la encargada de la dirección, Elizabeth, y al representante de OMPI, por favor, para realizar una fotografía final con la que cerramos este importante evento de lanzamiento. Aquí, por favor, adelante, junto con los panelistas, agradeciendo además la participación del Estado Internacional de Bolivia, Presidencia ProTémpore. Delante de las sillas, por favor, para la fotografía. Reiteramos el agradecimiento desde la Secretaría General de la Comunidad Andina a los representantes del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia, que nos acompañaron de manera virtual en este importante evento. Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador, y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi de Perú. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quien, junto con la Secretaría General de la Comunidad Andina, dan inicio a esta importante oportunidad dirigida a todos los ciudadanos de la Comunidad Andina. Un fuerte aplauso, buenos días, permiso. Gracias. Gracias. Gracias.